Bienvenidos al Agropecuario del Provincial. Hoy tenemos el agrado, porque nos conocemos de hace muchos años, de contar con nosotros, con la doctora Susana García, médica toxicóloga, que a mí me gustaría, como primer tema, ya introduciéndote directamente en nuestras cuestiones, que nos cuentes un poco cómo está la toxicología en forma general en la Argentina. ¿Cuánto conocemos? ¿En qué nivel estamos? Y un dato que yo tenía, que no sé si por ahí se puede actualizar, es ¿en cuántos lugares de nuestro país tenemos toxicólogos? Más o menos general. Bienvenida y gracias por acompañarme. No, no, muchas gracias a vos, Augusto, por la convocatoria y esta invitación. Bueno, la toxicología en la Argentina es una especialidad pionera en toda América Latina, y todavía sigue teniendo un rol de liderazgo importante en toda la región. Si bien, bueno, los otros países también han crecido mucho en estos últimos 30, 40 años, la toxicología en realidad como especialidad médica es algo muy reciente. Reciente estoy hablando, comparado con las otras especialidades médicas, en la Argentina el primer centro de intoxicaciones se crea en el año 1962, y a partir de ahí empieza la formación médica en toxicología como especialización, si bien lograr la especialidad fue algo que llevó mucho más tiempo y fue paulatino en distintas provincias, pero hoy la especialidad médica de toxicología ya se reconoce en todo el país y también hemos avanzado en el reconocimiento de la especialidad de los bioquímicos toxicólogos, considerando que el laboratorio toxicológico es una herramienta fundamental para lograr el diagnóstico, para despejar muchas dudas que hay respecto de la contaminación y cómo esto afecta a la salud humana. La toxicología en Argentina también tiene otro hito importante y pionero en el mundo, porque es nuestra facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires, fue la primera escuela de medicina en todo el mundo que tuvo una cátedra de toxicología, y esta se creó en el año 1892 antes de que se creara cualquier otra en cualquier otro lugar, después se creó otra en Francia, entonces estamos viendo que en realidad es algo que no tiene más de 120 años como disciplina y como especialidad médica, digamos tiene poco más de 50 años recién. Esto hizo que fuera muy difícil convencer a los médicos de que estudiaran toxicología como especialidad, y hoy tenemos también algo logrado en los últimos 20 años, varias escuelas de medicina que enseñan una carrera de especialización en toxicología, y que forman residentes médicos en toxicología, en la mayor parte de los casos como una especialidad posbásica, o sea que los médicos tienen que primero estudiar clínica médica o terapia intensiva, o emergentología o pediatría, y recién después pueden hacer la especialización en toxicología. Hoy estamos liderando fuertemente la red de toxicología de América Latina y el Caribe, y por eso digo que podemos estar muy orgullosos de lo que es la toxicología en el país. Tenemos casi 35 unidades asistenciales de toxicología en todo el país, yo les recuerdo que cuando hicimos el primer inventario de centros de intoxicaciones, allá por el año 1997, apenas 6 provincias en el país tenían por lo menos un toxicólogo, y hoy casi todo el país tiene profesionales formados en toxicología, gracias a que ha aumentado mucho la oferta académica en la enseñanza de esta especialidad, en universidades públicas, en privadas, en casi todo el país, han aumentado mucho las horas de cátedra dedicadas durante la formación del médico, y bueno, creo que es una de las cosas de las que podemos estar orgullosos. ¡Fantástico! Cuántos datos que uno no conocía. Susana, nuestro programa es el agropecuario, o sea que estamos dirigidos específicamente al campo, pero a veces cuando uno habla de toxicología siempre paramos sobre lo mismo, que son los agroquímicos, pero no es la única fuente, no sé llamarlo fuente, o la única posibilidad de estar en contacto con una sustancia tóxica. Tenemos otras opciones, mejor dicho, más que cantidades, realmente importantes, como puede ser por el aire, por el agua, por ejemplo. ¿Qué te gustaría sobre cuál hablar? A mí me interesa mucho el tema del agua, porque hace muy pocos años ya empezaron a tomar un poco más de importancia el agua en las aplicaciones, porque antes ni se fijaban si era alcalina o si era ácida, y lo usaban igual. Ahora empezó a tener más importancia. Pero hay cosas que no tienen en cuenta con respecto al agua, ¿no? No, claro. En general, bueno, yo suelo estar en contacto con muchos ingenieros agrónomos, porque dictamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires la carrera de especialización en seguridad y higiene en el trabajo agrario, y entonces una de las cosas que insistimos es que el único riesgo tóxico al que se enfrenta el trabajador rural y la población rural no son los agroquímicos o los plaguicidas o los fitosanitarios, como lo querramos llamar, sino que hay que considerar esto, los riesgos tóxicos que puede haber en el agua, en el aire. Hace muy poco, bueno, muy poco, en realidad en el año 2019, pero todavía se está reglamentando, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo clasificó la exposición a radiación ultravioleta como una exposición cancerígena laboral, y se está viendo cómo los empleadores, por ejemplo, en el trabajo agrario, que es uno de los trabajos que tiene mayor exposición a la radiación solar, van a tener que notificar que sus trabajadores están expuestos a un agente cancerígeno, que no es algo que genere el empleador, pero que sí puede mitigar, por ejemplo, mejorando la cantidad de tiempo que se puede pasar en lugares a la sombra o la vestimenta o las gafas para minimizar la exposición de los ojos, considerando que los ojos también sufren por el riesgo de cataratas a la radiación ultravioleta, a la radiación solar, o un buen sombrero de a la ancha, digamos, ¿no?, en el trabajo. Entonces digo, cómo estos riesgos a veces nos pasan desapercibidos, o con respecto al agua, que bien mencionabas, Augusto, nosotros tenemos contaminaciones de agua que son naturales, que son endémicas, decimos, ¿no?, que forman parte de la estructura geológica de nuestro suelo, que determina que el agua que podemos extraer de las napas profundas para suministros, como agua de bebida, o como agua para cocinar alimentos, tiene una contaminación que tampoco depende de nosotros, como es la contaminación con arsénico, con floruros, y que determina problemas de salud, ¿sí? El arsénico quizás es el más preocupante de todos, porque el arsénico también es un agente que produce una enfermedad crónica que se descubrió en nuestro país allá por el año 1913, o sea, más de 100 años, que hace que conocemos y que le hemos dado nombre nosotros, los argentinos, a esta enfermedad que supo llamarse en su momento hidroarsenicismo crónico regional endémico argentino, luego se descubrió en muchos otros lugares del planeta, y entonces se mantuvo para algunos este nombre argentino, porque además la manera de manifestarse los síntomas de esta enfermedad es diferente en Argentina a la que se ve en otros países, es diferente a la manera en que se manifiesta en México, o que se manifiesta en la India, en Bangladesh, donde hay un mayor compromiso, por ejemplo, de la circulación general, en el caso nuestro, la principal afectación se ve en la piel, un dermatólogo maestro de muchos de nosotros, de origen salteño, decía que él hacía el diagnóstico del hidroarsenicismo cuando le daba la mano a los pacientes cuando ingresaba en el consultorio, y esto es porque precisamente las palmas de las manos de las personas que sufren hidroarsenicismo se llenan de unas callosidades que parecen unas verrugosidades oscuras, y entonces esto es sensible al tacto de la persona que lo saluda dándole la mano. Estas manifestaciones también se ven en el resto del cuerpo, sobre todo en zonas que no están expuestas al sol, y así como antes decíamos, bueno, que se producen lesiones en la piel expuesta al sol, y por eso hablamos del sol como un agente cancerígeno, también tenemos que decir que el arsénico produce también cáncer de piel, pero que las principales manifestaciones se van a dar en las zonas que no están expuestas al sol, en las zonas cubiertas, donde aparecen alteraciones de la pigmentación, alteraciones de la queratina con un engrosamiento de la piel, con una mayor predisposición a la sudoración, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, pero como decíamos también en zonas del cuerpo, en torso, en el pecho, que están ocultas a la luz solar, y también pueden aparecer otras manifestaciones internas, las personas que toman agua con arsénico tienen más predisposición a la diabetes, tienen más predisposición a enfermedades viscerales, y también más predisposición a algunos cánceres internos, como el cáncer de vejiga, por ejemplo, o el cáncer de pulmón. Entonces, es muy importante que quienes tienen que proveer agua de bebida, tengan los análisis adecuados que les permitan saber que el agua cumple con los requerimientos del Código Alimentario Argentino, para considerarla un agua segura en cuanto a la presencia de estos contaminantes, y si no se puede obtener del agua natural que esté libre de concentraciones que pueden producir enfermedad, se suministre otro tipo de agua embotellada, o se disponga de tecnología que existe hoy, como es la osmosis inversa, por ejemplo, para suministrar agua segura a la población. La osmosis inversa también sirve para, por ejemplo, quitarle los nitratos y los nitritos al agua, que es otro problema que tienen muchas de nuestras zonas del país. Sí, una pregunta específica sobre eso. Cuando estamos hablando de proveer agua, y la persona toma agua controlada, digamos así, todo lo que sea el baño, o sea, bañarse, lavar los implementos de la cocina, etc., ¿debería ser con agua sin arsénico? Porque o le puede presentar algún problema dermal por estar bañándose con agua con arsénico. En realidad no, eso es una pregunta que hace décadas que escuchamos, y la realidad es que no hay ningún estudio fehaciente que permita decir que hay un riesgo para la salud por la exposición durante el baño, o incluso por el lavado de los utensilios de cocina con agua que no cumple con el Código Alimentario en materia de estos riesgos químicos, ¿no? Por supuesto que sí es un problema bañarse con agua que no cumple con requerimientos bacteriológicos, pero no hemos visto, digamos, y no conocemos estudios que hayan encontrado, digamos, una afectación a la salud por el uso de agua que no cumple con los niveles de arsénico, ¿no? Fantástico. También dijiste bacteriológicos, o sea que los microorganismos también son bastante complicados en el agua. No, no, los microorganismos son los que más se conoce, digamos, y es lo que más influye en la demanda de métodos de potabilización que en general tienen más que ver con bajar los niveles de organismos bacterianos, ¿no? O sea, la cloración del agua o el uso de métodos, digamos, de potabilización está en general orientado, digamos, y bueno, todos los servicios de distribución de agua que tiene nuestro país aseguran que el agua es potable en términos bacteriológicos, no siempre en términos químicos, ¿no? Por eso hacemos hincapié en la problemática, digamos, fundamentalmente de arsénico, si Anu lo iba a decir, de arsénico, de arsénico, nitratos y floruras, ¿no? No, mira qué cosa, ¿no? Pensar que los metales pesados deberían ser los más controlados, ¿no? Y aparte de los otros elementos que mencionaste, ¿no? Sí, la realidad es que los metales se suelen buscar cuando hay una sospecha cierta de que pueden estar presentes, ¿no? Si no, me parece que, digamos, los servicios de bromatología, que son los que en general hacen los controles de agua y los certificados que uno suele pedir, digamos, para asegurarse de que el agua que consume para bebida y para cocción de alimentos, ¿no? Que este sí es un tema importante, porque puede no ser demasiado riesgoso exponerse a agua en la ducha, pero sí es peligroso cocinar con agua que no cumple con los criterios que decíamos de concentraciones máximas para estos contaminantes químicos. ¿Por qué? Porque cuando se cocina un alimento, en general, durante todo el tiempo que este alimento está en cocción, está absorbiendo y concentrando los agentes químicos, ¿no? Y esto sí se ha probado que, por ejemplo, si uno cocina arroz o cocina hortalizas, digamos, papas, zanahorias, calabazas, digamos, estas sí concentran mucho los contaminantes químicos y se han hecho estudios y, bueno, la cátedra de toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica ha hecho estudios en alimentos, digamos, ¿no? Y en dieta total para este tipo de contaminantes. Muy interesante, porque siempre hablamos de lo mismo con respecto al campo, ¿no? Como empezamos la conversación, hablábamos nada más que de agroquímicos, cuando hay otro montón de contaminantes o de problemas que a veces nos pasan de largo. Bueno, pero fíjate que yo mencioné la contaminación con nitratos y la contaminación con nitratos está íntimamente ligada al tema de agroquímicos, no por el lado de los plaguicidas, pero sí por el lado de los fertilizantes. Precisamente el uso a veces indiscriminado de fertilizantes hace que por lo menos las napas más superficiales tengan una concentración muy alta de nitratos y de nitritos, y los nitratos y nitritos que, digamos, no son tan peligrosos para los adultos, pero sí pueden ser muy peligrosos para los bebés. Entonces, si se prepara agua, digamos, si se prepara con agua de pozo una leche en polvo, digamos, para lactantes, el riesgo de que el lactante haga una metahemoglobinemia, o sea, se transforme en lo que llamamos los bebés azules, porque la hemoglobina que tiene que transportar el oxígeno se oxida, pierde su capacidad de transporte de oxígeno óptima, y entonces el bebé que ya no tiene suficiente oxígeno en la sangre, digamos, y el bebé resulta mucho más vulnerable a esto, porque la hemoglobina del bebé no es igual a la hemoglobina del adulto, ¿no? Entonces, durante los primeros nueve meses de vida, que todavía hay una cantidad importante en el bebé de la hemoglobina fetal, el bebé necesita una hemoglobina diferente cuando está en el vientre de la mamá, porque las condiciones de oxigenación obviamente son distintas, ¿no? El bebé no puede respirar estando adentro de la panza de la mamá, y al tener ese déficit de oxígeno tiene una hemoglobina diferente. Esa hemoglobina se va transformando, digamos, una vez que nació, pero durante los primeros nueve meses esa hemoglobina sigue siendo muy vulnerable a cualquier agente oxidante, como son los nitritos. Y entonces la presencia de nitratos y de nitritos en el agua hace que esa hemoglobina se oxide y el bebé pueda sufrir un déficit de oxígeno que va a alterar su desarrollo y su crecimiento en los primeros meses. También puede proveer de la... Perdón, perdón. Perdóname. No, digo que es muy importante tener esto en cuenta. Esto también es un indicador de que el agua es apta para la bebida, digamos, ¿no? Y esto es cumpliendo con las concentraciones que el Código Alimentario exige para nitratos y nitritos, ¿no? No, yo decía, también hay una parte de transferencia de lo que son los pozos negros de nitratos y nitritos a las napas también, ¿no? Obvio, también. En realidad, una de las principales fuentes de contaminación es la contaminación con aguas servidas, digamos. Pero, como estábamos hablando de agroquímicos, entonces... No, no, no. Está perfecto. ...de los nitratos que se usan. ¿Sabés por qué lo relacioné? Porque hace muchos años hicimos una evaluación en un sector de Pilar, porque había aparecido en el agua de la napa muchos nitratos y nitritos. Lo que pasa es que esas zonas ahora eran todas eran todas viviendas. Nunca había sido campo de siembra ni nada por el estilo. Entonces, no había una relación, y te digo, hace tantos años cuando se usaba, lo máximo que se usaba era un kilo de fertilizante por hectárea, que era nada a nivel país. O sea que eran más los nitratos y los nitritos de los pozos ciegos que de las aguas hervidas que de otra cosa. Porque también el problema, me parece que es importante en el caso de los engordes a corral o los criaderos de cerdo, ¿no? Porque la cantidad de materia fecal que producen y purines es muy importante para la contaminación. Sí, sí, me imagino que, bueno, tiene bastante que ver la ingeniería de esos pozos y que no deberían filtrar y no deberían contaminar un pozo de agua de bebida, pero, digamos, a veces sabemos que esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Ah, está muy bueno. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Algunas cosas pasan. Con respecto, o sea, lo que sí me quedó claro que siempre fue una duda y vos dijiste que es una pregunta de década con respecto a la exposición de Hermal, con respecto al arsénico, la verdad que era una duda recurrente, digamos así. Con respecto al aire, ¿qué nos podés...? Te digo que si no alcanza el tiempo y vos estás de acuerdo, te vamos a invitar para otra ocasión para seguir con estos temas que son tan interesantes. Sí, sí, en realidad es casi inabarcable, digamos, en una única charla todos los temas de los que podemos hablar relacionados con la toxicología y las preocupaciones que pueden tener también las personas y las maneras de prevenir efectos dañinos a la salud. Sí, a mí me causaba gracia escuchar algunas veces por televisión o las recomendaciones de poner en la bacha de la pileta, llenarla con agua, poner las hortalizas y poner unas gotitas de lavandina que le va a sacar no solamente los microorganismos sino todas las sustancias químicas incluso las que están adentro del vegetal y yo los miraba y los escuchaba pero primero ni siquiera saber qué tamaño tiene la bacha ni qué cantidad de agua lleva ni qué verduras va a poner siete gotitas en la bacha y ya era suficiente cosa que parece bueno depende de cuáles sean las preocupaciones a veces la lavandina como sabemos o el cloro o el hipoclorito es un muy buen recurso para oxidar la materia orgánica y oxidar aquellos agentes microbiológicos que no queremos que estén por eso es importante evaluar el cloro residual cuando hacemos potabilización de agua pero bueno digamos el cloro y el hipoclorito no solucionan muchas otras cuestiones y a veces si la preocupación son los residuos de platicidas que quedaron en los alimentos o la contaminación que pueden tener por estos otros agentes químicos que mencionamos bueno poco podremos lograr con la lavandina no sé si querés que hablemos de aire porque no sé cuánto tiempo nos queda y la verdad es que hablar de aire no si no lo dejamos para la próxima pero si podemos para la próxima porque sería interesante hablar de los incendios en los campos de los humos de los perfectos la afectación a la salud que generan estos humos si yo lo relacionaba también la otra vez cuando estuvo en el volcán que estuvo en erupción donde mucha gente se lamentaba por el tema de la lava y los periodistas estaban cerca con los micrófonos pero no tenían ni idea de lo que estaban inhalando lo único que le preocupaba era la lava no los humos ni el polvo ni los gases que inhalaba le digo en realidad solamente hablar de material particulado ya implica un altísimo compromiso no solamente respiratorio sino también del aparato cardiovascular y hoy sabemos muy bien que todo el particulado en suspensión por la contaminación del aire de las ciudades y también en las áreas rurales por supuesto son un importante factor de morbilidad y de mortalidad y deonder 就是 la de la Но el �� en ó ойдan si det no se play tai que hay no de